Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Bueno amigos, hoy tenemos un nuevo video Es Good and Glory Si, es la version Happy Wheels pero en tridimensional Esta, esta poca madre este huevo Esta sangriento Pero esta muy chingon, no, un ratito Pero dije, y bueno, sin mas que decir Vamos a probar Good and Glory Bueno amigos, ya estamos aquí con Good and Glory Así que, niveles oficiales papá La verdad no, ya lo hemos probado, no eh Aquí vemos que ya se ha probado Pero vamos a seguir en un día en el parque Acrobacias, vamonos con acrobacias Tío, yo me encanta estos tipos de juegos Porque me quedo filipando Lleno de sangre, eh Ya se acerca el día de Halloween, negado Así que, mucha sangre, mucho terror, eh Tenemos una especial en Halloween, así que Atentos al canal amigos, atentos al canal Porque se vienen cosas buenas, cosas perversas Vámonos, es que no vamos Con el, con el abuelo y la abuela O con yo y mi novia Vamos con yo y mi novia No, porque dice Controles LB y LB Bueno, no se que carajo Pero, miren, aquí esta mi chica Eh, les presento Se llama Perrita de agua Perrita de agua Número uno Te presento A Wing Witch Perrita de agua Número uno Voy a llevarte a pasear Eso Así Ella le gusta que la mande a pasear ¿Por qué? Porque es una chica atrevida Igual que yo, eh O sea, le encantan los retos O sea, Wing Witch Chica atrevida Un finche wing Witch encamisetado capaz Mira Cuando voy a saber a Messi Que se había puesto No sé qué Ah, sí, ok, ok Oh, amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, amor? Ok Vamos a hacer el pinche coche ese Que está allá Ok, vamos, vamos Perrita número uno Sí Eso Eso, sí Abuelo, lárgate de acá Ya lo llevaba Ya lo llevaba Eso Pero, ¿sabes qué? Ya me cayiste mal, perra Ya va con la mano así Ya va con la mano así Es súper celosa ella O sea, no puede hacer nada Porque luego se pone pendeja Pero mira Ahí vamos Ahí vamos Uchi Oh ¿Qué? Puta madre No, madre, güey Qué desazón Ah, ya vi, güey Tengo que Es que tengo que deshacerme de esta perra Ya, o sea Carlito No me vayas a dejar, por favor Ella me estorba, güey ¿Sabes qué? Vi que veías a este tipo Vi que la veías No sé Está aferrada así, güey No, déjame Déjame, perro Permitidme de acá Está bailando, güey Ahí está Mira, sí, se da ella Estoy soltero nuevamente Estoy soltero Voy a apostar a la primera Mirando de ahí A ver ¡Megadín! ¡Oh! Quedé clavado Como Cristo No, mames, aquí Como Jesus Quedé clavado Oh, no, niacito Perdóname, burro No sabes que es huevo todo, eh Tienes la chispa divina Tienes el don Para divertir Y hacer reír al mundo Es que estas perritas Nuevo Me caga Ahí está ¡Ahí está lo huevo! ¡Qué buena! Mira, mira, sí, se al final De ahí otra vez ¡Dármelo de aquí! ¡Qué bueno! ¡Negadín! O sea, me encantó Nuevo La sangre Y los picos Esto Goods and Glory Me está encantado ¡Vámonos! Bueno Tú me escogiste A Winwicho Y la perrita de agua Yo voy a escoger Al abuelo Y a la abuela Eso, no lo ha dicho Venga ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Puedes deshacerte La vieja rancia esa! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo se raba! ¡Mira, mira cómo se raba! ¡Mira, mira cómo se raba! ¡Mira, mira! ¡Mira, la abuela! 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 ¡Andale, perfecto! ¡Venga, andale! ¡Ahora sí, ahora sí! Tengo que... Hay que decir algo, ¿eh? Ponga atención a... ¡Qué rico, rico, rico! ¡Ah! ¡A este lado! ¡A este lado! ¡Abuelito! ¡Hijo de la puta! ¡Es antes! ¡Qué putazo se puso! ¡Escutar ahí ya! ¡No mames! ¡No llega, güey! ¡Aquileto, acileto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No chingues! ¡Poquito, poquito! ¡Mira, mira qué extraño! ¡Mi abuela como si nada! ¡Perra! ¡Dos mil años más tarde! ¡Vaya, voy a irnos con la misma! ¡Vaya, voy a irnos con la misma! ¡Sí, va! ¡Ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo! ¿Con cuál ya sé? ¡Con la X, con la X! ¡Ah, vio, 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 vio! ¡Ah, vio! ¡Ah, vio! ¡Ah, vio! ¡Ah, vio, vio! ¡Ah, 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 vio! ¡Hijo de puta! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, no! ¡Es una silla con un cilindro, güey! ¡Ah, divina, me agarra! ¡Vas a llevar a Larry! ¡A Larry! ¡A Larrymon! ¡Oh! ¡No, mames! ¡Y el poquito va a ser acá! ¡Cohetes con... ¡Y con qué no hay cohetes! ¡Ah, tienes que pagar ahí! ¡Ok, ok! ¡Abuelo, ponte el predito! ¡Esto es fácil! ¡No! ¡Es con pie, güey! ¡Ay, porro! ¡Se quedó sin mano, güey! ¡Muy bestia! ¡Concentrate, Larry! ¡Ahí está! ¡Eso, perfecto, Larry! ¡Eso! ¡Tranquilito! ¡No, Larry! ¡Oh! ¡No, muerto! ¡No, muerto! ¡No, muerto! ¡No, muerto! ¡Eso, Larry! ¡Oh! ¡Voy a cortar para atrás, cortar para atrás! ¡Dale! ¡Dale de puta, vas, güey! ¡Tranquilo, Larry! ¡Ya metió un pie en la silla de Larry! ¡Larry, no, Larry! ¡Larry! ¡Eso, Larry! ¡Eso, Larry! ¡Eso, Larry! ¡Eso, ¡Eso, Larry! ¡Eso, Larry! ¡Eso, Larry! ¡Wey! ¡Se ve fácil! ¡Pero no hay otro que no! ¡O sea, los controles! ¡Para adelante, Larry! ¡Es que el problema es adelante! ¡Tío! ¡El problema es adelante, tío! ¡Y de joder! ¡Arriba! ¡Ah, maldío, güey! ¡Es que para hacerme adelante! ¡Ah, mierda, tío! ¡Oh! ¡Ahí voy, ¡ahí! ¡Witch, witch! ¡Ahí, lo pasé! ¡Ya, ya, ya! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡Ah! ¡No! ¡Me estás diciendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Larry, para acá, no! ¡Para allá! ¡Eso, bueno, bueno! ¡Muy bien hecho! ¡Dónde está! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, intento! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué tío! ¡Ok, Larry! ¡Despacito! ¡Ya le encontraste! ¡Ya le encontraste el modador! ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, despacito! ¡Eso, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No hay prisa, Larry! ¡No hay prisa! ¡Eso, no! ¡No caigas! ¡Ah! ¡Es que tengo un tanque en el culo! ¡Cómo, verga, no haces este güey le arde! ¡Le estás quemando los pelos del culo, güey! ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡No! ¡No, no! ¡La casa no! ¡Darry! ¡Allá! ¡Dejate! ¡Estaba bailando! ¡Táquilo! ¡Toma tú solo un rato! ¡Eso! ¡Venga, Larry! ¡Pátera, pátera! ¡Eso! ¡Eso, allá! ¡No! ¡Aguicho! ¡Es que cuesta, güey! ¡Eso, allá! ¡Arránzate! ¡Arránzate! ¡Arránzate como las chulebras! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Venga! ¿Ahora para... para dónde? ¡Ahora para... ah! ¿Falta más? ¡Falta más! ¡Putas! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Arriba! ¡Ah! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Como Larry! ¡Eso, despacito, tú, despacito! ¡Oita tu cámara prende un beso! ¡VIVIR COMO LARRY! ¡Ahí está! ¡Todo! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, despacito! ¡Eso! ¡Eso, suben, suben, suben! ¡Eso, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Que buena! ¡Win Wicho! ¡Venga! ¡Pinche Larry! ¡Oh! ¡Ey, ey! ¡Este, el Busan Glory! ¡La verdad me está gustando un chingo, eh! Bueno, la verdad ya me aburrí del patético abuelo. ¡Que! ¡Ese tiene una caca ya! ¡Ese! ¡Ele dije una caca! Yo creo que voy a agarrar mejor al Win Wicho y a su novia. ¡No, güey! ¡Amane! ¡Aquí, pero lo que voy a agarrar es! ¡Ya que se ve mejor! ¡Ese pendejo del acuotrimonio! ¿Por qué no agarras a la tía? ¡Eso! ¡Mira! ¡Una caca tiene en la cabeza! ¡Corre, tía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay unas sierras, papá! Pero mira, yo soy motociclista, así que no se me va a dificultar esto. Mira, 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 checate, ¿viste? Aguas, 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 aguas. Mira, checate, ¿viste? ¡Cagas aguas! ¡Hasta caballitos voy a hacer esta baja, eh, tío! ¡Eso, eso! ¡No! ¡Que chingado! ¡Eso me lo dejó del país! Uy, ya no me voy a alocar, porque si no... Aguas con la sierra. ¡Ah, por la madre! ¡Ahí está! ¡Mira tú! ¡Ey, tranquilo, güey! ¡Pinche viejita, loca, güey! Ahí va, ahí va, espacito, espacito. ¡Mira! ¿Qué? ¡Nada! ¡Estoy haciendo mal el queso! Bueno, ahora sí, voy a pasar este pinche nivel. Ahí está, ahí está. ¡Oh! Aguas con la sierra, papá. Ahí está, ahí está. ¡Aquí sierra también! ¡Aquí, guay! ¡No, vamos a hacer! 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 ¡Ay, aquí hay una! ¡Aquí 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 hay una! Comentenme aquí, bajo la caja en los comentarios, ¿qué les parece que gustan? ¿Lori? ¿Si ya lo han jugado? ¿Pero, pero, ¿dónde hallo? A ver, hazlo, ahí va a dar a tu viaje mucho. ¡Que, que, 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 que... Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué hija de perra! ¡Vaya, así! ¡Vamos a ver! ¡Tienes que llegar hasta allá! ¡Son 400, 200 cuantos metros, dale! ¡Ah, fuck! ¡Eso es más tranquilo! ¡Con culpa de esta perra! ¡Tardo más, güey! ¡Ah, bueno, tranquilo, tranquilo! Disculpen que ya no soy amable con mi mujer, pero es que ella me... Me pone así... ¡Oh! ¡Ballesta! ¡Ballesta! ¡Te mataron! ¡Perfecto, correcto, tío! ¿Ok? Hay que irnos rápido. ¿Por qué rápido? Porque yo no sé ni dónde. ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Mira! Ahí está la carreterita. Ahí va el tiempo ahí, güey. Buena, buena, buena. ¿Por qué? Porque de repente salen flechas, güey. Sí, ahí van a pasar a tirar flechas. Y ya me empiezan a matar. Ahí está, ahí está. ¡No! ¡No voy a romper el culo aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! Y yo cargando esta hernia atrás de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, échale! ¿Qué quieres? ¡Carga de aquí, joderita! ¡Ja, ja! ¡Por culpa tuya! ¡Ah, sí, ya, sí! ¡Me estoy moviendo! ¡Mira esta mierda, mira esta mierda! ¡Me vas sacando el brazo ya! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aquí despacio, despacio, despacio! ¡Te van a matar con un pinche flechazo, güey! ¡Es ballesta! ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¡Tengo que esquivar a estos güeyes! ¡Ajá, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya lo vi! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ya vas a llegar! ¡Ya vamos llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando! ¡Ya! ¡Pasaste el peligro, güey! ¡Uff! ¡Largo de aquí, niño! ¡A verooo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ey, güey! ¡Está bien perre este juego, güey! ¡Está chido, eh! Bueno, íbamos ya con el último nivel, pero para eso, para eso, trae una rata. ¡A una mini rata! ¡Vergenta! ¡Siete, siete, 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 siete! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete, 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 siete, siete! Igual yo sí que agarras a mi novia, si quieres, eh. Ahí está. ¡Este! ¡El bonito! ¡Oh! ¡La cuatrimoto! Dale, vamos a ver si es verdad que eres un pro, eres un master, no sé. ¿Para dónde vas, tío? ¡Sigue, sigue! ¡Sigue la fecha, pues, tío! ¡Sigue la fecha! ¿Sabes manejar moto? Áselo, ¿verdad? Ahí está, tío, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, con cuidado, eh! Vamos a ver si no eres tan machacera. ¡Qué tan rota eres! ¡Qué tan rota esa vez! Eso, 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 eso. ¿Y después? ¡Aaah! ¡Nah, no! ¡Se le cayó su herramienta, ¿verdad? ¡No, claro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Túrboso! ¡Venga, mira, mira! ¡Dale la parte que no me gustan, mira! ¡Asia, asia! ¡Ay, sigue, sigue, sigue! ¡Eso, venga! ¡Aaah! ¡Qué boludo es eso! ¡Eso! ¡Pasa en medio! ¡Pasa en medio! ¡Eso! 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 ¡Vale, vamos! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Tambil, igual con las minas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Un turno ahí! Al parecer los niños rotas según se quedan muy chingones y la neta es que no. ¡Eso lo tiró! ¡Aaah! ¡Eso lo tiró! ¡Eso lo tiró! ¡Eso lo tiró! ¡Bien ahora! ¡Bien ahora! Bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, regálame un like, comparte el video y no te olvides de activar la campanita para que te den las notificaciones a tiempo de los videos que estamos viendo aquí en Somos Cacahuates. Y además es gratis. Si quieres segunda parte de Wounds and Glory, por favor comenten ahí abajito para saber si les gustó o no les gustó. Pero yo sé que les va a gustar. Sí, la neta es genial. A mí me encantó. Y yo creo que sí vamos a seguir sacando segunda parte, tercera parte, cuarta parte, hasta llegar hasta las 100 de Wounds and Glory. ¡Hasta pasarlo todo! Quédame, que a mí me encantó. Y va a ver mucho más de esto. Así que eso es todo para mí, amigos. Yo soy WinWitcho. ¡Hasta de nuevo! ¡Y yo el Diego! ¡Lego! ¡YaaaaahMakeup!